Nacional llegó a los 31 puntos, bueno, podrían ser 30 si se ratifica la sanción de la edad y mayor, pero el caso es que ya está seguro entre los 8 de los cuartos de final, porque esta tarde derrotó 2-0 en Cartago al Deportivo Pereira. Paulo César. Germán, además atacante, Carlos Rentería, autor de dos goles, igual a su hermano Guazón, a Welder Medina y a Edinson Tolosa, en el primer lugar de la tabla de goleadores, con 9 anotaciones. Nacional, que buscaba limpiar su imagen después de la goleada que recibió ante el Deporte Estolima y el empate con Itagüí, marcó el 1-0 tras este brillante pase de Magneli Torres. El 10 habilitó a Carlos Rentería, el hermano de Guazón besió a Márquez para abrir el marcador. Luego las mejores posibilidades fueron para el local, pero las manos del arquero argentino Armani evitaron que el equipo de Comezaña llegara al 1-1. En el complemento, los verdolagas anotaron el 2-0, pase en profundidad de Torres Parador, la pabona a la derecha. El servicio del escudador de Envigado le permitió a Carlos Rentería anotar su noveno gol en el campeonato. Luego el protagonismo fue para el Deportivo Pereira, que se quedó con 10 hombres, después de que el juez José Luis Niño le mostró la tarjeta roja a Hernán Pulgarín, por esta fuerte falta sobre Víctor Ibarbo, pero faltaban más de los matecañas. El juez Niño pitó pena máxima por su puesta mano de Dani Aguilar tras este remate. Luego el paraguayo Carlos Villagra mandó el balón al palo y después Córdoba no pudo marcar en el rebote. Ahora no vamos a ser leña del árbol caído ni a los jugadores. Yo les repito, cuando uno llega al vestuario, uno se da cuenta enseguida cuando los jugadores no hicieron el esfuerzo, cuando guardaron algo. Nadie guardó nada, todo el mundo entregó lo que tenía para dar. Nacional ya suma 31 puntos y confirmó su clasificación. Pereira se mantiene último con 8 puntos y cada vez más comprometido en el tema del descenso. Con su victoria de esta tarde 3 por 0 en Tunja sobre el Atlético Huila, el Boyacá Chico llegó a los 25 puntos y sigue metido en la pelea por meterse entre los 8. En cambio el que quedó mal parado fue el Itagüí, que cayó en su casa 1-0 frente a una nómina emergente del líder, que es el 11 Caldas, y se quedó con 24 puntos, pero a la espera de los demás resultados. Vamos entonces al registro de lo que pasó hoy en Tunja. Después de un enredo en el área, en donde incluso el arquero Carlos Abella comete pena máxima, el balón le queda a Luis Mena, quien mete el puntazo, y así se ponía en ventaja el equipo de Alberto Gamero. Después llegaría al 2-0 con este gran remate de Johnny Romírez, un volante de marca, pero le pegó como un gran definidor, quiete con el arquero Abella. Y el 3 por 0 para el Chico, todos los goles llegaron en la primera etapa, repitió Luis Mena aprovechando este centro por la derecha de Luis Pino. Entonces, con 25 puntos, Boyacá Chico está séptimo por ahora, y desplaza a la América de esa posición. Nos vamos para Cartago, donde aquí llegó la anotación de Wilson Mena, con el gol externo de la pierna derecha, y la victoria para el 11 Caldas, que se salvó gracias primero a los remates en el palo. David Córdoba, después de esta gran jugada de Pajoy, vino con el remate de pierna izquierda, y allá pegó en el vertical. Después, Leonard Pajoy, una gran bonita jugada individual, la estrelló contra el horizontal. Pero no solamente fue el palo el que salvó al Caldas, también su arquero, Juan Carlos Henao. Por ejemplo, en esta chilena de Mauricio Gómez, después, en esta acción acrobática, Juan Carlos Henao se alcanzó a golpear contra el vertical. David Córdoba, cabezazo de John Vásquez, y seguía Henao luciéndose. Bueno, está Itagüí octavo con 24 unidades, mientras que Caldas está tranquilo en la primera casilla con 33 puntos.